¿Qué es el Centro Humanista de la Universidad de AFIT? Nos dimos a la tarea de ir al corazón de una organización como Grupo Sura para compartir ideas, lecciones, preguntas alrededor de asuntos como la filosofía, la historia, la música, en general también de ciencias sociales y humanas para conectar preocupaciones de las organizaciones con estas ideas que nos ofrece la teoría. Para conectar eso, teoría y práctica, para conectar empresa y academia. Y es muy importante porque justamente nos arroja evidencia alrededor de lo potente que puede ser esa conversación. Ahí es donde estamos jugados en el convencimiento de que conversar es mejor, de que la conversación entre academia y empresa es fecunda y que nos arroja muchas lecciones. Para ellos, para nosotros y construir ese nosotros. En esencia, la conversación giró alrededor de una pregunta orientadora que fue, ¿qué debo hacer? Y que fruto de las conversaciones se reformuló desde la primera al plural. ¿Qué debemos hacer hoy, ahora? Ahí nos encontramos las organizaciones, la empresa y el Centro Humanista. Se identifica como ese puente entre la universidad y la calle, entre la universidad y los asuntos más apremiantes de las organizaciones, de las comunidades, de los gobiernos. Conversamos entonces acerca del cambio social y los invitamos a que hagan parte de esta conversación. Este libro nos cuestiona en primera persona y nos exige salir a las afueras del yo. ¿Qué debemos hacer ahora? Con el fin de darle fuerza a los argumentos del quizá y el depende, el menoscabo de panaceas y gurúes. Ralentizar el hoy para descubrir lecciones del pasado y descifrar claves de futuro. Sobre todo, nos recuerda la premiante necesidad de reconocernos herederos de inventarios milenarios. Por tanto, somos responsables hoy y mañana, tanto de custodiar saberes como de adaptar nuestras ideas y comportamientos en clave colectiva, juntos.